Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Llegamos a mediados de semana y tal como veníamos adelantándose un miércoles con tiempo bueno sobre toda la República Oriental del Uruguay y un aumento en la nubosidad debido a que los vientos continúan ingresando del sector norte aportando un alto porcentaje de humedad y realmente temperaturas muy elevadas. Para los departamentos del oeste y hacia el norte en Artigas tendremos mínimas de 16 y 18 grados y máximas que estarán rondando en horas de la tarde los 29, 30 y hasta 31 grados. Similares condiciones en cuanto al estado del cielo para Rivera y Cerro Largo y también en Tacuarembos y al centro del país donde tendremos mínimas de 18 y 20 grados y máximas que estarían alcanzando con muy buena amplitud térmica y un ambiente realmente muy cálido los 32 y 33 grados. Para Durazno y Florida, cielo parcialmente nublado, 18 de mínima, 29 se realiza el valor de la temperatura máxima. Ahora sí, para los departamentos de Costa Atlántica Este, donde también se espera tiempo bueno este miércoles, muy húmedo, mínimas de 18, 19 y 20 grados y máximas que estarán rondando los 29 y hasta los 30 grados en horas de la tarde. Finalmente, para Mercedes y Colonia y en los departamentos del sudoeste de Costa Atlántica se esperan mínimas de 17, 18 y 19 grados y máximas que allí también rondarán los 29 y hasta 30 grados en horas de la tarde. Eso es todo por hoy y como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar como siempre en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.